Hola chicos, hoy vamos a ver acerca del capítulo 2, comunicación a través de la red. Le cambié el título aquí porque yo creo que es más descriptivo, ¿verdad? Red de computadoras. Entonces, bueno, en la comunicación a través de la red, en lo que nos vamos a enfocar es en los dispositivos que forman la red, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los dispositivos que esta red tiene. Yo sé que ya los he señalado antes, pero los vamos a ver un poco más detenidamente. Luego vamos a ver los medios que conectan los dispositivos, que es un medio, lo vimos la vez pasada, pero lo vamos a recalcar hoy. Mensajes que se transmiten a través de la red. Ok, nosotros sabemos qué pasa el video de YouTube, qué pasa la película que queremos ver en Netflix, sabemos qué pasan por ahí los correos, pero ¿cómo pasan por ahí? Entonces, vamos a ver más o menos así de forma análoga, ¿verdad? ¿Cómo es que se manejan? Mensajes que se transmiten a través de la red, ya lo vimos. Reglas y procesos que rigen las comunicaciones de las redes. Necesitamos reglas para comunicarnos. Herramientas y comandos para construir y mantener las redes. Entonces, bueno, herramientas y comandos para construir y mantener las redes. Vamos a ver, como esto es meramente teórico, pues vamos a ver punto 2.1.1, elementos de la comunicación. En esta parte nosotros podemos ver de que, bueno, veamos esto. La comunicación empieza con un mensaje, ciertamente. Cada quien se hace una idea en su cabeza de qué es lo que quiere transmitir como mensaje. Obviamente no quiere transmitir todo lo que tiene en su cabeza, solo una parte. Así como las computadoras solo transmiten lo que quieren enviar por orden del usuario. Entonces, dicha información pasa por un canal. ¿Cuál es el canal de comunicación? Alguien podría decir, ¿los canales de televisión son comunicación? Sí. Vámonos más básico. Supongamos que no hay tecnología. ¿Cuál es el canal de comunicación? Pues sería la voz. Un poco más de inteligencia la situación y tenemos mensajes de texto, etc. Y la red que se encarga de transmitir el mensaje. Esto ya es un poquito más avanzado. Hablamos de que yo quiero transmitir un mensaje al compañero que está al final de la fila. Entonces, yo en mi cabeza me hago el mensaje que quiero transmitir. Pásame un lapicero. Pásame la pregunta 2. Entonces, vengo y utilizo un canal. Agarro un pedazo de papel, pequeño me imagino, y colocan ahí. Necesito tal cosa. Ese es el mensaje. Y la red que se encarga de transmitir el mensaje, pues son todos los compañeritos dispuestos a ayudar. Pásasela a fulanito. Y viene este y se lo pasa al interior y le dice a fulanito, a fulanito. Y así se lo van pasando entre ellos hasta que llega a fulanito. Viene fulanito y él recibe el mensaje. Lo procesa y se hace una idea de lo que quiere responder. Utiliza el canal. Pues agarra el medio por el que lo quiere, el objeto con el que lo quiere transmitir. Agarra, responde. Si no es que agarra el mismo papel y lo pasa otra vez, lo transmite a través de la red. Y llega a su destino. Entonces, bueno, vamos a ver aquí un poco más desglosado. Aquí en la parte inferior, nosotros tenemos el mensaje de origen, ¿verdad? De qué es lo que queremos transmitir, cuál es la idea. Entonces, pero este mensaje de origen, nosotros lo entendemos en nuestra cabeza. Y cada quien lo entiende en su cabeza, a su manera. Pero nosotros no podemos enviar ese mensaje así. Porque sabemos que cada persona piensa de forma distinta. Si le vamos a explicar a un niño de dos años que meter el dedo en el tomacorriente es peligroso, no le vamos a explicar cómo funcionan las corrientes eléctricas. Solo le vamos a decir, malo. Ahí no. Ya, porque es el entendimiento que nosotros le vemos a él que tiene. ¿Sí? Entonces, pero si nosotros le vamos a explicar a alguien más, por ejemplo, no agarre la reja porque está electrocutada, pues le ponemos ahí, cuidado, cerca eléctrica. Y en texto todavía, es más complicado. Entonces, hay que saber codificar la idea que tenemos en la cabeza en una forma comprensiva para otro dispositivo, o en este caso, otra persona. Entonces, el mensaje original lo tenemos en nuestra cabeza o en nuestro dispositivo. Y luego, para transmitirlo, hay que codificarlo de una manera que permita viajar a través del transmisor. En este caso, si nosotros queremos que nuestros compañeros nos ayuden a enviar el mensaje, tenemos que codificarlo en un papel que permite que los compañeros puedan utilizarlo para transmitirlo a través de ellos. ¿Sí? Si queremos que el mensaje viaje a través de una corriente eléctrica, pues tenemos que transformarlo en pulsos eléctricos para que el medio de transmisión permita transmitirse a través de él. Entonces, él necesita pulsos eléctricos. ¿Ya? Compañeros, un papelito, que sea un objeto que sea transferible de uno a otro. Y los cables de corriente necesitan pulsos eléctricos para transferir de un lugar a otro los pulsos. Entonces, tenemos el transmisor, que es el que genera los pulsos. Bueno, primero el origen, luego lo codificamos de una manera eléctrica, digamos. Y luego el transmisor se encarga de transmitir los pulsos. Para el ejemplo del papelito, pues el origen del mensaje es la cabeza de uno, la idea. Luego el codificador es el papel. Y luego el transmisor. Podría ser, tal vez no queda tan claro, pero podría ser que con la mano se lo damos al otro. Es el que impulsa el mensaje. Luego el medio de transmisión canal es la cadena de compañeritos entre el origen y el destino. Posteriormente tenemos el receptor. ¿Vean? El receptor es el que se encarga de recibir los pulsos que vienen por el medio. Si fuera eléctrico, un dispositivo que logre leer los pulsos eléctricos de un cable. Si fueran los cadenas de compañeritos, pues básicamente sería la mano. La mano que recibe el mensaje del último compañero y es el que la va a leer. Ese es el receptor. Luego tenemos el decodificador. O sea, el decodificador es el texto que viene en el mensaje. Yo soy capaz de abrirlo, leerlo y transformarlo a una idea en mi cabeza comprensible. Esto eléctricamente podría ser una tarjeta de red que capta los pulsos eléctricos y lo puede traducir en digital en la pantalla o en el disco duro para entender los comandos y que puede ser interpretado por una persona. Luego del decodificador, pues lo recibe el destino del mensaje que es la persona, que podría ser un video grabado, un audio, texto, pulsos eléctricos, dependiendo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, el origen. Yo aquí tengo a una persona que está pensando en un paisaje y esta persona con este paisaje pretende darle esa idea o esa imagen o este mensaje a la otra persona. Pero no puede dárselo así como ella lo tiene en la cabeza. Tiene que traducirlo o codificarlo de una manera que sea comprensible para el otro. De modo tal que el otro puede hacerse una idea decodificando el mensaje hablado. Yo les puedo hablar de un paisaje y se lo voy a describir detalladamente, pero lo codifique, no puedo dárselos tal cual como yo lo tengo. Entonces el otro debe ser capaz de decodificar el mensaje y hacerse una imagen de acuerdo a la decodificación. No va a ser perfecto, hablado, porque más que todo el lenguaje hablado no es perfecto. Pero si habláramos de datos a datos, sí, o sea, la transmisión podría ser 100% fiel y de hecho hay métodos para garantizar que así lo sea. Luego, cuando nosotros vamos a transmitir mensajes, hay dos capacidades que tienen las computadoras. La primera es la multiplexación y luego tenemos la segmentación. Cuando hablamos de segmentación, en ese caso estamos hablando de que si yo quiero transmitir 4 GB de datos, un archivo de 4 GB a un servidor o a otra persona, si yo empiezo enviando los 4 GB sin partirlo y en algún momento falla la conexión, entonces las computadoras lo que hacen es que botan el paquete. Ya había descargado 2 GB, pero en el 2.1 GB falla el dato, entonces lo que hace es que bota todo el paquete de 2 GB y el otro que estaba enviando 2 GB lo bota y tiene que volver a empezar. Todo porque hubo una fluctuación en Internet. Entonces la segmentación sirve para que si van a botar paquetes, pues que bote uno pequeño. Pueden llegar a ser los paquetes de bytes o kilobytes, muy pequeños realmente y se desglosa en una segmentación bastante pequeña para que así por más que falle el Internet siempre va a ser capaz de llegar. Ahora, las redes tienen la capacidad de cambiar el tamaño de ventana o cambiar el tamaño de los paquetes. Si la red es muy estable, pues se pueden hacer los paquetes más grandes, lo que va a hacer que fluya más rápido todavía el Internet. Pero si la red es inestable, entonces se generan más paquetes, por lo tanto hay más bits que transmitir, pero hay menos datos dentro de ellos. Es como quien dice que en carretas llevo los datos, ¿verdad? Y si la calle está buena, pues entonces puedo llevar muchos datos de una vez. Pero si la calle está mala, pues tengo que utilizar muchas carretas. Y ese transportador significa también pulsos eléctricos, lo cual genera más carga en la red. Bueno, luego tenemos la multiplexación. La multiplexación es la que permite que las redes de computadora puedan transmitir varios paquetes al mismo tiempo. Ahí tenemos el ejemplo de dos personas que están transmitiendo sus propios paquetes al servidor. Entonces, si no existiera la multiplexación, yo pudiera enviar, por ejemplo, un archivo de 100 megas, y hasta que suelte el Internet, mientras esos 100 megas no se hayan subido, o esos 500 megas, para que sea una idea de unos 30 segundos, dependiendo del Internet que tengan, 15 segundos. Si yo quiero subir 500 megas de datos y no existiera la multiplexación, eso quiere decir que la persona B ahí en el gráfico no pudiera transmitir nada hasta que A termine de transmitir los 500 megas. Ahora imagínense que es un centro de cómputo de 30 personas. O imagínense que somos una red de una colonia, o una urbanización, y nadie puede usar Internet hasta que el que está subiendo un giga lo termine de usar, o el que está jugando el juego tal lo termine de usar, porque solo uno puede enviar paquetes a la vez. Entonces la multiplexación es esa capacidad que permite que varios lo usen al mismo tiempo. Sí es cierto, la red tiene su límite de capacidad, por lo tanto, si hay dos personas utilizándolo, tienen que turnarse el uso. Primero va un paquete amarillo, luego uno rojo, como pueden verlo en la imagen. Lo cual obviamente hace que aunque haya iniciado la transmisión primero, en el momento en que el otro empieza su transmisión, pues entonces dividimos el uso de la red, es compartido. Entonces mi transmisión baja de velocidad por la multiplexación. Bueno, aquí tenemos comunicación entre mensajes. La desventaja de utilizar segmentación y multiplexación para transmitir mensajes a través de la red es el nivel de complejidad que se agrega al proceso. Entonces, primero, tenemos que segmentar los paquetes. O sea, tenemos que identificar de que si vamos a mandar una tabla de datos, de que el primer pedazo de la tabla, cuando llegue al destino, el destino va a saber que ese es el primer pedazo de la tabla. Entonces hay que agregarle datos. Hay que agregarle, este es el primer mensaje del paquete tal, de la computadora tal, de tal ubicación en internet. Entonces todos esos datos se agregan como cabecera de datos, y luego de la cabecera de datos se agregan los datos reales. Por eso es que mientras más se segmenta, más datos necesarios para la transmisión se utilizan y los datos en sí, denominados información, pues se pueden transmitir una menor cantidad. Entonces, varias piezas se rotulan para una mejor dirección y reensamblaje. Eso es propio de la segmentación. Bueno, el rotulado permite ordenar y agrupar las piezas cuando llegan. Entonces, incluso la misma forma de trabajar de internet podría causar de que el paquete 15 llegue antes que el paquete 4, por ejemplo. Debido a que los paquetes pueden tomar diferentes rutas dependiendo de la oscilación de la red, de la velocidad, fluctuaciones, resonancia, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces podría ser que el paquete 15 llegue antes, que el paquete 4, el paquete 25 antes que el 15, etcétera, etcétera. Y el paquete 100 llega primero, algo así. Entonces, a la hora de llegar a su destino, primero, todos los paquetes tienen que diferenciarse entre ellos mientras van viajando entre los dispositivos. Segundo, cuando lleguen a su destino, todos los paquetes deben poder ser ensamblados, para que quede exactamente a como estaba en el origen. Entonces, esa es una de las desventajas. Vamos a hablar un poco acerca de los componentes de la red. Los componentes de la red están separados por dispositivos, medios y servicios. Vamos a ver. Aquí tenemos a la derecha una red LAN, ¿verdad? En el centro tenemos lo que se denomina Internet Work, o la red de intranet. En el lado izquierdo tenemos una red LAN, que puede ser fácilmente una oficina, ¿verdad? Tenemos una impresora conectada a Internet, un teléfono IP, dos computadoras, y una tercera computadora. Bueno, son tres computadoras. Luego, en el lado derecho tenemos otra red LAN igual. Son dos oficinas de dos empresas diferentes, o dos oficinas dentro de una institución, que está separada geográficamente. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero, los dispositivos finales y su función en la red. Los dispositivos finales son todos aquellos que utilizan las personas, y son aquellos dispositivos que no se conectan a otro más, no envían sus datos a otro más. Ya este dispositivo final, una vez capturado por el usuario, ya puede ver los datos de cualquier manera, audio, video, texto, etc. Estos comprenden computadoras, impresoras, teléfonos IP, cámaras de seguridad, dispositivos portátiles, y todo aquel que reciba datos de Internet, que los reciba y se los muestra a una persona. Porque hay otros, como lo vamos a ver ahorita, que son los de la parte de Internet Work, que esos reciben datos, pero ningún usuario los va a ver nunca. En él. Vea, tiene que retransmitirlo a un dispositivo final. Los datos se originan, dicen, con un dispositivo final, fluyen por la red y llegan a un dispositivo final. ¿Verdad? Otro dispositivo final, viendo esta definición, podría ser un sensor que percibe la temperatura o la humedad de un campo agrícola. También un dispositivo final capta, genera datos y los pasa a través de la red para que puedan ser vistos a través de una página web por una persona. Bueno, los mensajes pueden tomar rutas alternativas. Si ustedes ven la topología, en la parte central dice medios, ¿verdad? Que es lo de Internet Work. Si ustedes ven los routers, no hay una sola conexión de un router con otro, sino que cada router, en su mayoría, realmente, tienen varias conexiones con otros routers. Esto para asegurar que los paquetes puedan llegar a su destino. Si no es por una ruta, llega por la otra, pero tiene que llegar. Ahí depende bastante que los routers sepan identificar qué rutas son mejores que otras y si alguna se ha caído. Bueno, luego vamos a ver cuáles son los dispositivos intermedios y su función en la red. En resumen de todo esto, los dispositivos intermedios son aquellos que reciben los datos para llevarlos lo más pronto posible a su destino. Ellos toman decisiones semi-inteligentes en donde utilizan métricas para definir cuál ruta es la más óptima. Cuando digo métricas, me refiero a variables. Bueno, temperatura no. Choques de paquetes en la red, velocidad de la red, número de saltos de router, etcétera, etcétera. Todas esas características que causan que una red sea más lenta o más rápida, o que un paquete llegue más rápido o más lento. Entonces, son los dispositivos de acceso a red, son los dispositivos por los cuales nosotros accesamos internet. Por ejemplo, un switch, un hub, yo creo que ya no existen. Los switches, por ejemplo, o los routers switches que tenemos en nuestras casas, son unos dispositivos de acceso a red y son intermedios. Luego tenemos los routers, pero los verdaderos routers. Luego tenemos servidores, que son dispositivos que son intermediarios. Ellos reciben los datos y se los envían a otras personas. Por ejemplo, veamos Telegram, Whatsapp, Twitter. Sus servidores son intermediarios, porque nuestro dispositivo final le envía el tweet al servidor de Twitter, y viene el servidor de Twitter y lo reenvía a otras personas. Entonces, es un dispositivo intermedio. Luego tenemos los dispositivos de seguridad, como los firewalls. Luego, ellos reciben los datos, tal vez no necesariamente con la finalidad de llevarlos por la ruta más rápida, sino más bien con la finalidad de asegurarse de que los datos no sean intervenidos. Entonces, los firewalls se colocan en los routers, se pueden colocar en servidores, o incluso en la salida de internet de un centro de cómputo para garantizar que nadie intercepte la señal ni se metan nuestros datos. Bueno, ahí tenemos los dispositivos intermediarios, que los más conocidos son los routers, pero son muchos. Luego tenemos otra característica, que son los medios de red. Bueno, los medios de red son, bueno, hay diferentes tipos, ¿verdad? Ahí podemos ver, bueno, le damos esto primero. Hilos metálicos dentro de los cables. Fibras de vidrio o plástico, ¿verdad? Y transmisión inalámbrica. Entonces, cuando nosotros hablamos de hilos metálicos dentro de los cables, hablamos de la imagen que está, de las cuatro imágenes que están ahí, la que está arriba a la izquierda, son los cables UTP o el cable coaxial. ¿Verdad? Esta información un poco extra, no está aquí, pero un cable UTP puede tener una longitud de 115 a 130 metros, ¿verdad? Hay una longitud específica de eso, dependiendo del protocolo con el que se haya armado el cable. Hay cables de mayor calidad o cables de menor calidad. Los cables coaxiales, hay unos cables delgados y unos cables gruesos, que pueden llegar a tener hasta de 400 a 800 metros de longitud. Son bastante largos, ¿verdad? Pero la diferencia es que los cables UTP tienen ocho hilos de transmisión digital y el cable coaxial es una transmisión análoga. Por lo tanto, necesita un transeptor o un transformador de señal de análoga a digital y luego para ser leída, ¿verdad? Algunas versiones de router que podamos tener en nuestra casa todavía podría ser que reciben la señal por un cable coaxial y ahí mismo él transforma de análogo a digital los datos y luego se lo da al switch router que viene integrado. Entonces es todo un paquetito. Vea lo que tenemos en las casas. Luego tenemos lo que es la fibra de vidrio plástico. La fibra de vidrio ya estamos hablando de longitudes muy, muy largas. Los vamos a estudiar más adelante. Por ahora solamente los vamos a conocer. Son los que están en la esquina de las cuatro imágenes que está abajo a la izquierda. A ver, aquí, esta de aquí. Abajo a la izquierda, estas son las fibras de vidrio. Siempre van por pares, ¿verdad? Uno de ida y otro de vuelta o uno de transmisión de datos y otro de pareo. ¿Verdad? Entonces es el material más rápido, es el más eficiente. No hay nada que lo pueda intervenir. O sea, es el más efectivo porque hablando de los hilos metálicos, ustedes colocan ondas electromagnéticas fuertes y ya no funciona bien. ¿Verdad? Hay pulsos de datos innecesarios que hacen eco en la red eléctrica y eso causa que los datos se destrocen. Y al ser destrozados, los paquetes son botados por los dispositivos y en general el internet se hace más lento. Básicamente, cuando hay un rayo motor eléctrico, el internet es más lento. Punto. Luego, ¿la fibra de vidrio no? O sea, no le afecta nada. O sea, la luz que pasa por la fibra de vidrio, bueno, hay que aclarar esto también, los hilos metálicos transmiten corriente eléctrica y la fibra de vidrio, pues, transmite luz. Obviamente, la luz es mucho más rápida que la electricidad y a la luz no le afecta el electromagnetismo. Por lo tanto, es el mejor material de transmisión. Ahora, el problema de la fibra es que es muy cara y si se llega a quebrar un solo hilo de fibra, pues, repararlo también sale muy, muy caro, ¿verdad? Luego tenemos la transmisión inalámbrica. Es la más utilizada, podría decirse, dependiendo de la situación, pero es a la que más le gusta a la gente, ¿verdad? Primero, porque permite no tener un cable amarrado en nuestro dispositivo para poder desplazarnos y ha permitido que dispositivos muy pequeños se transporten con conexión a Internet. Perdón. Entonces, esos son los medios de red. Pueden haber otros medios de red. Incluso aquí en El Salvador había una tesis, recuerdo haberla visto en una de las universidades de la capital, en donde unos estudiantes de ingeniería eléctrica diseñaron un dispositivo que permitía hacer transmisión de datos a través de las instalaciones eléctricas de las casas. Obviamente era ineficiente, pero era un estudio de tesis bastante aceptable por su cambio en la ideología. Entonces, pueden haber otros medios de red que aún no hemos visto. Entre las redes inalámbricas pueden haber diferentes tipos de redes inalámbricas. Podemos tener señales infrarrojas, podemos tener redes inalámbricas enfocadas, que no se expande así en círculo, sino que en línea recta. Podemos haber transmisiones satelitales que también son inalámbricas, pero tienen sus variaciones. El elemento físico transmisor debe ser distinto. Entonces, ¿cuáles son los criterios que nosotros tenemos para una red? Distancia que soporta el medio. El medio ya vimos que es el cable, el metálico o de vidrio, o el Wi-Fi. ¿Qué distancia? El UTP va entre los 100 y los 130 metros. La luz puede tener longitudes de kilómetros, muchos kilómetros, antes de necesitar un repetidor de señal. La inalámbrica sí es mucho más corta. Dependiendo de la frecuencia, podría ser de más metros o menos metros. Y también, dependiendo de la frecuencia, si la frecuencia abarca una mayor distancia, tiene menor penetración de concreto. Por lo tanto, cuando hay paredes, pues obstruyen más. Y hay otros tipos de frecuencias para redes inalámbricas que permiten una mayor penetración de concreto, pero en general abarcan una menor distancia. Debido a la frecuencia, ¿verdad? Causa que haya menos choques en el concreto. Ambientes en que será instalado. Si uno puede instalar cables eléctricos en un ambiente donde hay mucho electromagnetismo fluctuando. No puede instalar Wi-Fi donde hay mucha tormenta porque el Wi-Fi evidentemente viaja a través del aire. Entonces, al haber mucha interferencia en el aire, pues bloquea la señal. También la tormenta. Pero no es en sí los relámpagos, sino el agua. Luego tenemos la luz, que no tiene competidor. La cantidad de datos a transmitir. El rey y señor de la cantidad de datos a transmitir siempre va a ser la luz. Vea la fibra óptica. Luego el Wi-Fi está como en tercer lugar. Y luego tenemos el cable UTP, que es mejorcito que el Wi-Fi. Lo que sucede es que la tecnología se ha enfocado bastante en el Wi-Fi. Por lo tanto, han mejorado esa rama de la tecnología. Pero sin embargo, por naturaleza, el cable de hilo metálico es mejor. Costo del medio y la instalación. Pues el costo, yo diría que lo supera por mucho lo que es la fibra óptica. Ahora, el costo del medio de Wi-Fi es casi cero. Y básicamente lo que se tiene de costo es la tarjeta de radio inalámbrica. No el medio en sí. Porque no se cobra, no existe, es aire. Una señal. En cambio, el cable UTP, si tiene su costo, aunque el cable UTP de hilo metálico, que no hay de otro tipo, son muy baratos también. Si ustedes van a cualquier negocio donde venden cosas de computadoras, van a poder ver que el metro de cable vale un par de centavos. Bueno, y bueno, eso sería toda la parte del punto 2.1. Luego les vamos a hacer otro video para ver el 2.2. Las redes de área local, tamaño, número de usuarios y el número y tipo de servicios. Muchas gracias chicos. Todo un placer servirles y espero verlos siempre a través de los videos. Cuídense. Gracias.